¿Qué instrumento? Es el violín. ¿Qué color es? Es un algodón. Muy bien. ¿Qué idioma es? Estela. Es estrella. Inglés. Estela. Italiano. ¿Qué cantante es? A ver. ¡Chulla! ¡Bien! Muy bien. ¿Qué tal de que vale? ¡Nueve aciertos! ¡Empate! Muy bien. Un empate con Dixi. Excelente. Rotación, por favor. ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Preparado, listo! Ahora...